Señores, yo sé que falta bastante por hacer, pero somos conscientes de nuestras limitaciones y los recursos que siempre tratamos de machinizarlo a través de una inversión trístina y de establecer las prioridades que puedan propender al desarrollo del país y al sostenimiento de personas como ustedes que de una manera directa o a través de las empresas que representan han visto a la República Dominicana. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.